Hola, ¿cómo estás? Mira, discúlpame, leí tu nombre recién, pero estoy muy mal, ¿vos sabés qué? Ya te digo, me dieron, y yo confiada, pues saco foto a todo, porque tuve un accidente en el año 2002, tengo 20 problemas de salud y estaba con una polineuritis, pero me dieron una inyección, porque está la tercera vez que iba, y salgo bien, ¿viste? Al menos, al menos me pasa el dolor, unos días, qué sé yo, todo porque para mí, porque tengo PAMI y no me queda, ¿viste? Por ejemplo, o la famosa burocracia, Umbrell, para artritis reumatoidea, que sale como, salía 300 mil pesos, puedo hablar, no sé cuánto estará. Y todo así, todo mal, ¿viste? Todo el sistema mal, todas promesas que no se cumplen. Yo trabajé en salud 33 años, así que te imaginas que algo conozco hasta que me accidenté en el año 2002. El tema es que no estoy en condiciones de hacer trámite, yo vivo sola, o sea, mi hija hace poquito tuvo a su bebé, todavía está en el posparto, y la verdad que ayer me hicieron bolsa, mal. Me dieron la orden de otro paciente, ya estaba yo confiada, no leí el apellido, después me dejaron la observación un rato, y ahora, ¿viste? Ah, no, anda para allá, anda para acá, no me puedo ni mover, ni dentro de mi casa, no doy ni desayuné, nada, no tomé nada, los medicamentos, a ver, porque tenía, ¿viste? Es como la cabeza, como si tuviese, no dolor, sino como una inflamación, ¿viste? Hasta en los oídos, todo, mucho dolor de estómago. Ya te digo, la médica, mira que yo adoro los animales, parece que fuera un caballo, la médica, la enfermera, como me mandó 20 mililitros, no sabe, estaba doblada el dolor, y yo voy al frente, como loca, pero, no sé, en ese momento digo, pero como, por mí, para adentro, me decía, pero ¿por qué no le digo que me la saque y que no me aplique más que iba a hablar con el médico? Y bueno, ahí me descompensé, y, ah, como un edema siento, viste, en el cerebro, y vos sabés que eso es jodido. Y no, no puedo hacer nada, vos sabés que hasta se me rompieron los anteojos, llamé al PAMI, le dije a, por, viste, por las redes sociales, a Luana, que le iba a denunciar por falta de los deberes de funcionario público, porque yo sé que conozco hasta los centros jubilados que, bien, gracias, no te dan ni la hora, es para algunos, y ellos reciben dinero, es como un club de barrios, ¿qué querés que te diga? Es todo política. Y bueno, no tengo nada en contra de la política, no tengo nada de quien ejerza la política, no tengo nada en contra de nadie, pero yo necesito estar bien, a partir de ese accidente que tuve y trabajaba en el Estado, bueno, me adoraban, me quería, va, adoraban, queda feo decir eso, me querían muchísimo. Después, cuando reclamé por los dolores y por la mala praxis también, este, era Pepita la Pistolera, más o menos, que es lo que no me hicieron. ¿Y sabés cuánto hace que tengo un juzgado en Lomas? 23 años en el civil. Y el abogado resultó ser después, ahora secretario general del gremio, el primo hermano de él. Y bueno, y fue en una línea colectivo, y me quedé, yo era una mujer totalmente sana, no sufría nada. Me despidieron enferma con la gripe A, con una cirugía que solo faltaba poner la fecha, ya tenía prequirúrgico, todo, viste, de columna, la tengo destruida. Y vos me veis y decís, no tiene nada esta mujer, pero sí, estoy mal, estoy mal, y bueno, lo que tengo es mucha fe, mucha fuerza de voluntad, aferrada la vida, tengo hijos, tengo nietos, viste, pero necesito hacer algo. Pero ya, hoy, trámites no puedo hacer. Es más, tengo que hacer trámites para mí, y no puedo. No me animo a salir ni a la puerta de calle. Soy consciente también de eso, cuando estoy, yo soy una persona muy lábil, es muy complejo, y ya te digo, le estoy pidiendo el número del director, o de alguien, porque tampoco me puedo comunicar por teléfono, ahí en la Medical Center, y llamé, viste, por WhatsApp, vale, les avisé por WhatsApp, que me pasen un número de dirección, de la enfermera, una tal Lorena, que era la jefa, y dice, ah, que ella ayer me vio, claro, pero yo hasta ayer, en el momento que ella me vio, era lo de la enfermera, pero yo no había visto que el médico me había dado lo de otra paciente, la orden de otra paciente, que justo, viste, estaba en otro box. Y bueno, y yo ya te digo, tengo 20 problemas de salud coronario, artritis, aromatoidia, hipotiroidismo, bueno, te voy a contar todos los dramas, pero bueno, este, y fibromialgia, tengo radiculopatía cervical compresiva, la columna chapelota, y bueno, y soy muy compleja en todo eso, ¿me entendés? Muy lábil, soy discapacitada, y aparte, este, vos sabés que lo que ellos me dieron, en grandes dosis, este, sí, igual es medicación que yo, ponerle, consumo, pero no en grandes dosis, porque me puede producir esto que tengo, el glaucoma, que también tengo, y me puede dejar ciega, no sé, capaz que a la tarde estoy ciega, qué sé yo, los anteojos otro tanto, los miran a más y ya se rompen, ¿viste? Porque te dan porquería, te dan peor que los chinos, mirá, no sé si no tengo miedo comprar uno donde venden ahí los kioscos que los que te da pa' mí, y todo así.